Otro movimiento en el país, otro movimiento que pretende hacernos creer que son la solución a la ideología nueva en las generaciones de jóvenes que se están interesando por la política en este país. Movimiento Ciudadano, ese partido que se ha venido colando entre las elecciones, entre la gente y que nos dejamos llevar por esas promesas de sacar la vieja política y que llegan generaciones nuevas y no son más que mentiras. Movimiento Ciudadano no es más que pan con lo mismo. Su dirigente nacional, Dante Delgado, es un viejo lobo de mar con toda la experiencia, con todo el colmillo y con todas las ganas de seguir haciendo y haciendo y haciendo lo mismo de siempre. Una de las principales estrategias del Partido Naranja ha sido reclutar a todos los resentidos políticos que salen peleados con otros partidos, llegan a Movimiento Naranja, a Movimiento Ciudadano para hacer una nueva política y prometernos puras mentiras. Cuidado porque un personaje del que está ya lleno el proceso del 2024 es Luis Donaldo Colosio Riojas, ese hijo del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que lo hemos hecho un héroe, un Martín, llámele como sea, pero realmente nunca vamos a saber si nos iba a cumplir todas esas promesas y discursos bonitos que en campaña nos endulzaron el oído o si realmente iba a caer en la misma línea del PRI. No lo sabemos, sin embargo, ya lo pusimos en un altar y es respetable. Respeto a todas las personas que tienen una nueva ideología y que siguen confiando en lo que hubiera sido Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero eso no quiere decir que su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, sea precisamente una copia fiel de su padre o un legado fiel de su padre, porque en Monterrey no ha hecho absolutamente nada más que viajar, enriquecerse, andar en los bares, presidir sesiones de cabildo desde Manhattan, necesitan llenar las notas de gastos del erario, los egresos del municipio, de viajes, vuelos en primera clase, hoteles de lujo, para él y sus amigos dentro del gabinete de la ciudad de Monterrey. Cuidado, porque Movimiento Ciudadano no es más que lo mismo o hasta peor. Nada más basta voltear a ver a Jalisco con Enrique Alfaro, ¿Cómo la inseguridad se ha disparado? ¿Cómo la gente está molesta? ¿Cómo empezó con una política la cual nos decía, al igual que Nuevo León, que no necesitaba absolutamente para nada al gobierno federal, tanto así que culpaba al movimiento de Andrés Manuel López Obrador de inmiscuirse en la política de Jalisco, de tener que ver con andar ahí alebrestando a la gente, que por eso había manifestaciones en contra de Enrique Alfaro? Eso lo decía el propio gobernador de Jalisco, y luego le callaron la boca, porque el tren ligero de Jalisco, pues necesitó recursos federales para lograr que se reinventara, tan es así que la línea 4 del tren ligero de Jalisco, es meramente con recursos del gobierno federal, ese que el gobernador Alfaro de Movimiento Ciudadano decía que no necesitaba absolutamente para nada a la federación, así como lo dijo Samuel García en Nuevo León toda su campaña, que iba a sacar a Nuevo León del pacto fiscal, porque no necesitaban a la federación, que al contrario, y vinieron a callarle la boca resolviéndole el problema del agua y dándole dinero para uno de sus proyectos del tren suburbano, que vamos a ver si lo hace o no, porque Samuel García no ha servido absolutamente para nada. Cuidado con Movimiento Ciudadano, porque Dante Delgado no es más que un expriista, que fue gobernador interino de Veracruz, y que estuvo un año preso por presunto desvío de recursos, después fue absuelto y él demandó al Estado por daño moral. Dante Delgado es un priista de toda la vida, un político que sabe perfectamente lo que está haciendo, acomodando las piezas del ajedrez. Hace poco lo vimos reunido con exgobernadores de la talla de Rodrigo Medina, Natimidad González Faraz, de toda una calañita que dices, uy, ¿qué vas a sacar de ahí más que puras mañas? Movimiento Ciudadano te promete una política joven, una política nueva, y no es más que pan con lo mismo. Solo basta voltear a ver a Jalisco. Cuéntenme, los hermanos de Jalisco, cómo están los hermanos de Nuevo León. Nuevo León es noticia internacional por la incompetencia de su gobierno estatal, por la crisis de agua, por la inseguridad. Jalisco va que vuela para pisarle los talones a Samuel García y a Nuevo León. Hoy por hoy Dante Delgado nos dice que no, para nada, que su movimiento se está fortaleciendo y que no necesitan absolutamente de nadie al ser cuestionado si se van a alear con la coalición Va por México para el 2024, si van a ser parte del movimiento del PRI, el PAN y el PRD, a lo cual Dante Delgado muy seguro respondió que su movimiento va en ascenso, tan es así que les fue de maravilla en los seis estados en los que se eligieron gobernadores. Y yo le pregunto si realmente está enterado que en seis estados, sumando los seis estados, Movimiento Ciudadano solo logró un 37% de aprobación de los ciudadanos. Quiere decir que nada más en Aguascalientes obtuvo un 7%, en Quintana Roo 14 le fue bien, en Oaxaca un 3%, Durango 5, Hidalgo 3, Tamaulipas 3%, muy apenitas 3.4% en Tamaulipas para no perder el registro. Aún así Dante Delgado se muestra positivo y nos dice que sí, que su partido tiene todo para dar pelea en el 2024. Ellos sí tienen tiro, dice Dante Delgado. Vamos a ver cómo le va. Cuidado a la gente. Les invito a que cuando haya nuevos partidos políticos, nuevas corrientes ideológicas, que nos vendan la idea de que vienen a refrescarnos y a ofrecernos cosas innovadoras, llenas de jóvenes con valor, se den cuenta y les carben tantito, porque no vaya a ser que se tropiecen y después paguen las consecuencias como lo están pagando en Jalisco y en Nuevo León. Hoy por hoy Movimiento Ciudadano no ha demostrado más que ser puro embarradero de mentiras y que no saben absolutamente nada del manejo de un gobierno, de una política, de la gente, de la sociedad. Absolutamente nada.